Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente A esa gente que nos sigue en la plataforma de YouTube A esta hora de la mañana, mi gente, venimos con esta bonita Y hermosa yunta que en este momento Estamos enfocando, mi gente Miren esta Hermosa yunta de toro de bueyes Prietos, negro, como le queramos llamar A estos bonitos y arregantes ¿Cuánto estás pidiendo por ellos? Estaba pidiendo 2.700 2.700 dólares Este cabrón si tiene unos cuernos pero enormes Me recuerda a un camarada que yo tengo ¿Tiene unos cuernos el buey? Se lo cuerno, no chingadera Así como casi como lo que tiene este Ah, pues grande anda Grande, grande, ese no anda con chingadera Tiene unos cuernos pero enormes O sea que él no ha llegado a la casa y está abriendo casi la puerta con los cuernos que se cargan El peladito ese Pero bueno, ese es parte del show, ¿verdad? ¿De dónde traes estos bueyes? De Inquipucá De allá de Inquipucá venimos Allá anduve los otros días, la semana pasada anduve por allá Para Inquipucá Ahí en la Leona Ah, pues allá anduve Allá anduve, allá anduve yo ¿Tienen de largo estos animales? Algo Bueno para la carreta Bueno Bueno mi gente, aquí estamos viendo a esta hora Miren estos bonitos y hermosos novillos Aquí estamos también Miren Este es el número 16 Mi gente Bien Miren este bonito y hermoso toro Bien jovencito Bien pichón Miren esa elegante oreja La jiva, su nuca, bien cortita Corto de viril Miren sus testículos Mi gente Es una chulada de toro La que estamos en este momento Observando Miren Así Está De elegante Miren Miren así frontal Es Algo Es algo Algo precioso Algo precioso Lo que estamos viendo Miren Así está de elegante Así Es como a esta hora Mi gente Le estamos presentando También Este bonito Y elegante Toro sardo Bueno Cementales Mi gente Miren La estatura Que tiene Su oreja Su jiva Es algo Bastante Bastante Bonito De apreciar Mi gente Así Está de elegante Miren 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 Que chuladas De toro La que estamos En este momento Aquí mostrándoles Llevándoles A ustedes Ustedes Que andan buscando Un buen Cemental Para sus corrales Aquí Están Con este Bonito Color Que tienen Estos Bonitos Toros Estamos viendo Ese choto Sardo Pecho Sardo Que tenemos Ahí Cuanto Están pidiendo Por el sardito Con el permejo Sardo Si 1650 1650 Es el precio De ese Bonito Que edad Tiene Dos años Y medio Dos años Y medio Está Al cien Trabajando Y este otro Que tenemos Aquí Este sardo Tiene 1200 1200 Están Super Super Nuevos Miren Que Preciosura Que chulada Y este Orejón Campeón Ahí está Ese Miren Miren Que chulada 1350 1350 Miren Todo lo elegante Así está Cuatro años De edad Cuatro años De edad Miren Que chulada De toro Miren Esa Que tiene Sus cuernos Cuatro años Tapichón Tienen toro Para un Buen Rato Miren Así Está De edad Allí Están Los precios Allí Están Lo que Ustedes Andan Buscando Tienes Algún Número De teléfono Campeón Para que Te llamen Eso Campeón Eso Está Bien Mi amigo Carlos Es quien Tiene Estos Bonitos Y Elegantes Toros Yuntas Tienes También Ahora Bueno Con él Pueden Conseguir Toros De toda Raza De toda Calidad De toda Edad De todo Lo que Ustedes Anden Buscando Miren Es una Elegancia Este Bonito Y hermoso Toro Ustedes Cualquier Pregunta Que tengan Sobre Cualquiera De estos De movientes Que hemos Enfocado En este Momento Pueden Hacerlo Al número 70 53 06 61 Mi gente Es el Número A llamar 70 53 06 61 Es el Número De nuestro Amigo Carlos El que Tiene Aquí Estos Bonitos Y Elegantes Toros Que estamos En este Momento Enfocando Así Están De chulos De enorme Miren Bien Cuidados Bien Sanos No Encontramos Ningún Defecto En estos Bonitos Y Elegantes Toros Miren Esa Nuca Que tiene Bastante Elegante Su Frente Sus Cuernos Todo Lo Que Ustedes Quieran Mirar O Puedan Buscar En un Toro Que anden Buscando De calidad Aquí Estamos Con este Bonito Toros Sardo Miren Roco De ese Color Que Todo El Tiempo Pregunta La Gente Por Ellos Estos Todos Son Llamativos Porque La Mayoría Quiere Tener Los En Sus Corrales Así Están Elegantes Cualquier Pregunta Pueden Hacerlo 530661 Es el Nombre De él Se llama Carlos Nuestro Amigo Que siempre Está Aquí Está También Con esta Bonita Y hermosa Junta Que estamos En este Momento Aquí Enfocando Mi Gente Así Están De bonitos De Elegantes Aquí Tienen Si usted Si él Les puede Conseguir También Si ustedes Lo necesitan De otro Color Está Disponible Aquí Tiene Más Para que Puedan Ustedes Estar Mirando Miren Aquí Hay Al escoger Aquí Están Estos Bien Pichones Miren Esta Chulada De Toro Miren Este Jareto Que estamos En este Momento Es el Número Cuatro Para que Lo Distingan Mi Gente Miren Así El Número Cuatro Es el Miren Miren Que chulada Chulada De Toro Que en Este Momento Bien Jovencito Bien Pichón Miren Así Están Elegantes Así Están Miren Ese Estilo Miren Su Jiva Que Tiene Miren Es algo Elegante Miren Su Viril Muerto De Viril Sus Testículos Y Todo Lo Que Ustedes Quieran Mirar De Él Aquí Estamos Los Castos Hacia Arriba Miren Así Está De Elegante Es Algo Bastante Bonito De Apreciar Es Una Chulada De Toro Está Bastante Bastante Pichón Por Este Cuánto Estás Pidiendo 950 950 950 Dólares Americano Es el Precio Que Está Pidiendo Por Este Toro Si Por Cualquier Razón Carlos No Les Contesta Pueden Llamar A Mi Número De Teléfono También Y Yo Me Mi Número De Teléfono Es El 6308 2557 Él Les Puede Ayudar A Conseguir Cualquier Toro Junta Lo Que Ustedes Anden Buscando Aquí Lo Pueden Conseguir Con El Miren Este Bonito Y Hermoso Toro Miren Si El Buenos Toro Para Sus Corrales Aquí Tiene Nuestro Amigo Carlos Así Está De Chulo Elegante Miren Es Color Para Que Vean Ustedes Puedan Preguntarlo Puedan Hacer Alguna Pregunta Alguna Propuesta Cualquiera De Estos Toros Que Hemos Mostrado Ustedes Pueden Estar Seguros De Que Aquí Van A Estar Siempre Está Listo Para Ayudarles Cualquier Si Él No Contesta Pues Ya Le Di Mi Número De Teléfono El 6308 2557 Es El Número Que Tenemos También Para Llamarle Nosotros Y Ponerlos Con Él Y Le Daremos El Número De Ustedes Para Que Él Se Comunique Directamente Con Ustedes Y Puedan Estamos En Este Momento En Pantando Así Está De Chulo Elegantemente Un Torito Ya Listo Para Sus Corrales Es Algo Bastante Bonito De Apreciar Miren Así Se Encuentra Así Están De Chulos Es Una Chulada Es Una Chulada De Toro Todo Eso Dejemos Mostrado Ahí Están Las Yuntas También Disponible Ahí Están También Las Yuntas Disponible Para Ustedes Para Que Ustedes Fueran Buscar Miren Esta Bonita De Yunta De Bueyes Este Sardo Que Estamos En Este Momento Aquí Empotando Ahí También Están Los Toros Pequeños Las Yuntas Y Todo Lo Que Ustedes Quieran Mirar Así Estamos Mi Gente Les Agradecemos A Esa Gente Bonita Que Se Ha Suscrito Al Canal Le